¡Gracias! 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 Quisiera ser como tú, que no siente la pena Quisiera ser como tú, si sale la pena Vivir feliz como sigues llevando la vida Que en todo el mundo te logra, que en todo el mundo te atriba Pero la buena fuerza que no es para mí, porque en toda la vida me lo pude decir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!